Digo, ¿cómo manejas? Porque hay un chingo de recursos que se tienen que bajar, güey, sin pedos, limpiecitos, güey, sin broncas, del fondo uno, del fondo dos, yo trago cuánto le va a llegar, cuánto le llegó, cómo hacerle, este, viene un fondo para lo del huachicol que traen ahorita, güey, viene un fondo que viene para, para compra de armamento. Hay un chingo de business que se pueden hacer, pues, para que tú allí lo manejes, güey. Y tú ya me ibas contiendo, ya estás viendo para dónde se va a jalar el pedo, y si se puede, desde ahorita, pues, ya traemos, ya sabes que traemos Villagrán, Cortázar y Juventino, bien, ya sabemos quién. Y podemos manejar Valle, güey, Valle lo perdimos por pinches mil votos, cabrón. Este es el México de los corruptos malditos, es el México de la colusión también, el México de la impunidad, de la complicidad entre la política y un delito. Una conversación telefónica entre el exalcalde peradista de Cortázar, Guanajuato, Hugo Estefanía, con también Noel Lara, presunto integrante del cártel de Santa Roja, el Sol Rosa de Lima, dejó de manifiesto la infiltración de este grupo criminal en varias administraciones municipales del Estado. Así es como obtienen dinero a través de las participaciones federales y hasta planean las estrategias para ganar elecciones. Imaginen, usted está pagando los impuestos para que tenga seguridad, usted está pagando los impuestos para que se pueda combatir al huachicoleo, y finalmente esos impuestos que llegan a los municipios son entregados al crimen organizado por este tipo de imbéciles rateros que desgraciadamente en muchos municipios de la República se repite y se repite la misma historia. Gracias. 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 Gracias.